¿Es usted fan de los artículos antiguos y de segunda mano? Pues el mercado Villasol se puede convertir en uno de sus puntos de adquisición favoritos. Juguetes, zapatillas, ropa y hasta accesorios de todo tipo y estilo es lo que puede encontrar en este pequeño mercado ubicado en el distrito de Los Olivos. Ahí le tengo solamente de 2 soles. ¿Camisas de 2 soles? ¿Y los pantalones por ejemplo? También de 2 soles, barato les estoy dejando. ¿Y las chompitas? También. También a 2 soles, cualquiera, a 2 soles, a 2 soles. Tiene el precio de 5 soles. Precios que van desde 1 sol hasta 30 soles es lo que este particular lugar le ofrece si de cuidar su presupuesto se trata. Pues estas prendas de segunda mano están al alcance de su bolsillo si en este momento no puede costear algo de mayor precio. Por este motivo se ha convertido en uno de los puntos de compra más visitados del sector. Hay de todo barato acá se vende, hay gente que a veces no tienen y vienen y consiguen barato cada ropita segunda y aparte que traen ropita, traen cama, traen bicicleta, de todo barato acá se consigue. Es una forma de ahorrar, hay mucha gente que no tenemos, hay veces comprar tantísimas cosas, tan cara la ropa de verdad. Y hay cosas que salen buenas, como hay bueno. Es cuestión de escoger y de cada uno, claro. Aquí acá estamos, por decir, al alcance de todos los bolsillos de acá del peruano, ¿no? Por decir, hay una opción, de repente quieres comprarte herramientas, algún polo, zapatillas, útiles escolares. Es una cosa bien surtida acá. Y si usted tiene cosas que ya no le sirvan, no dude en ir hasta este lugar y sacarle provecho a esas prendas que tiene arrumbadas en su clóset. Así que ya lo sabe, el mercado Villasol lo espera con increíbles precios y cosas para todos los gustos.